Hola mis amores de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nada, el día de hoy estoy aquí para contarles algo que me pasó. Me acaba de pasar y estoy así un poco desanimada, pero le voy a explicar. Me acaban de hackear mi WhatsApp y le voy a explicar exactamente cómo lo hicieron, cómo lo están haciendo, cómo están robando las cuentas, cómo están robando los emails y cómo están robando dinero. Así que, si quieres ver el video completo, quédate aquí en mi canal, dame like, suscríbete a la campanita para ver más de mis videos y para que YouTube te notifique cuando subo un video. Así que nada, sin nada más que decir, empecemos. Resulta que ayer yo recibí un mensaje por WhatsApp de una de mis personas, de mis contactos, de mi WhatsApp, de mi teléfono, una persona cercana. Y ese mensaje decía, necesito un favor. Yo le escribí, ah, ¿qué favor? Me dice, acabo de recibir un mensaje, pero no puedo abrirlo en mi teléfono. Te lo voy a enviar a ver si tú lo puedes abrir. Y cuando lo abras, me lo envía para yo ver lo que dice. ¿Qué sé yo? A toda esta yo no le di mente, no pensé en eso. Yo estaba acabando de despertarme, me quedé como que... Y le dije, ok, cuando me envíe el mensaje, me envíe el mensaje inmediatamente. Cuando lo abro para enviárselo, digo, pero yo lo puedo abrir. Y lo leo rápido y dice, código de verificación para abrir WhatsApp en otro teléfono. Si no eres tú, no comparte este código con más nadie. A toda esta yo le digo, wow, le están tratando de hackear su WhatsApp. Le envío, le tiro screenshot al mensaje y se lo envío a esa persona. Y le digo, te están tratando de hackear tu WhatsApp, mira lo que sale. Tan pronto le envío eso, automáticamente, en cuestión de segundos, mi WhatsApp, pap, desaparece y se desconecta. Así mismo, resulta que ese mensaje que me llegó era exactamente el mensaje que te llega cuando tratan de abrir con tu número a otro teléfono y te llega ese código. Ese código era el mío, no era el de él. Y yo, como confío en esa persona que me escribió, no voy a pensar que es nada malo. Entonces, ¿cómo me escribe esa persona? Pues resulta que a esa persona también le acababan de hackear su WhatsApp. Después que me da con llamar a esa persona, me dijo, hace apenas minutos que me hackearon mi WhatsApp. No he podido ni siquiera notificarle a mis contactos, que es lo que yo hice inmediatamente, notificarle a todos mis contactos que mi WhatsApp fue hackeado para que no contesten o no caigan en ningún mensaje que le envían. A todo esto, me dice, le hackearon el teléfono y empezaron a coger sus contactos. Y uno de sus contactos fui yo. Obviamente, porque cuando te escriben, te escribe una persona que tú tienes tu teléfono, tú la conoces y pues tú, si es una persona cercana, tú le vas a hacer el favor. No vas a pensar nada mal, no se me ocurrió mandarle nota de voz, decirle que me mande nota de voz, llamar. No se me ocurrió, no se me ocurrió. Simplemente estaba media dormida, ya lo hice y caí como una estúpida, así mismo. ¿Qué pasa? Cuando te lo hackean en la desesperación, tú tratas de entrar rápido y te dices que te envíen un código de nuevo. Cuando te envían ese código que tú lo entras, o sea, tú tratas de entrar y te dices, para entrar a abrirlos, necesitas un nuevo código. Yo pongo a que me lo envíen. Cuando me envían ese código, resulta que al yo tratar de entrar, me dice, acabas de entrar recientemente, tienes que esperar una hora para volverlo a intentar. Pero tú desesperada, sabiendo que alguien tiene tu WhatsApp, que van a hacer quién sabe qué cosa, dice, no puede ser, vuelves y intentas. Y cada vez que lo intentas, cada vez que intentas un código para entrar a tu WhatsApp, las horas son más largas. Primero me decía una y media, después dos, después cuatro, hasta que decía que superé el mínimo de veces y que en once horas cuarenta y siete minutos yo podía obtener otro código para entrar a mi WhatsApp. ¿Qué creen? Así mismo. Me puse loca y dije, no puede ser, no, no, mucha confusión. No sabía si al tener mi WhatsApp podían ver foto, información que yo tenía ahí, personal que había enviado, que me habían enviado. Tenía esa confusión. Le explico ahora cómo funciona. Nada, inmediatamente lo que hice fue a tratar de enviarle mensajes a todos mis contactos, así, lo más rápido que pude, notificarle a mis familiares que no contestaran mensajes, que me vean hackeado el WhatsApp, que no era yo. ¿Y qué creen? Al primero que le escribieron fue a mi esposo. A mi esposo que necesitaban un favor. Mi esposo no le dio tiempo, empezó a insultarlo. Yo le quité el teléfono y le mandé mensajes diciendo de todo. Y ellos me enviaron caritas riéndome, ja, ja, ja. Lo mismo a mi papá. A mi papá le enviaron que necesitaban un favor. El favor que dicen que necesitan, porque son dos cosas. Una, le escriben a mi contacto y hacen lo mismo que hicieron conmigo, diciendo que necesitan un favor, que no pueden ver el mensaje, que sí se lo pueden abrir. Y el que caiga, automáticamente te hackean tu cuenta también. Y sucesivamente, esa cuenta la van usando para seguir hackeando otras cuentas. Y con eso, lo que hacen con todos esos contactos, le piden a todos los contactos, le piden dinero también. Te dicen, necesito un favor, tengo un problema, necesito que me prestes 400 dólares. Están pidiendo de 400. Necesito que me prestes 400 dólares. Te voy a enviar un link para que me lo deposites. Es más fácil por ahí, más rápido. Me llega directamente a una tarjeta. Y es el modo operandi que ellos lo están haciendo. Sí. Y muchas personas caen. Muchas personas caen porque incluso una amiga mía estuvo a punto de que uno de sus contactos cayera porque la llamó para decirle que por qué mejor no le enviaba el dinero. O sea, es como que alguien me llama y me diga, un contacto a mí y me diga una amiga, ¿y por qué tú mejor yo no te llevo el dinero que me estás pidiéndome? Queda más cerca que enviártelo como tú quieres que te lo envíe, yo te lo llevo a tu casa. Y entonces la persona diga, ¿qué dinero? Dice el que tú me estás pidiendo por WhatsApp. O sea, y así sucesivamente muchas personas caen. Ese estuvo a punto de caer. Si no es porque llama por teléfono a mi amiga y le dice, ¿yo te puedo llevar el dinero ahora? ¿Por qué quiere que te lo envíe así por ese enlace? Que no es seguro. Y así sucesivamente también lo están haciendo mucho por Facebook. Por Facebook yo había recibido mensajes, no me había pasado por WhatsApp, diciendo que necesitan dinero. Ese sí lo he recibido. También el email. Me trataron de arquear el email. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, te llega un mensaje de texto diciendo, tu familia ha sido seleccionada para, tu familia ha sido seleccionada para una ayuda, ha cualificado para una ayuda del gobierno o algo así. Envía tu email inmediatamente para que recibas la ayuda. Entonces tú dices, wow, ¿tú crees que no va a haber nada malo enviar tu email? Pero se lo hacen a esa misma persona que ya también, que ya le han hackeado el teléfono. Necesitan tu email para también hackearlo y ahí recibir los mensajes cuando quieras actualizar WhatsApp o lo que sea. Y bueno, y así sucesivamente te están hackeando el email también. Hay mil formas que están haciendo para robar dinero. Una cosa increíble. Y las personas que caen así como caí yo con el email. Una de las cosas que yo estaba bien preocupada, que estaba súper nerviosa. Yo decía, Dios mío, tengo mi WhatsApp, tengo fotos de cosas personales, tengo fotos de identificaciones mías, de diferentes cosas. Y me preocupé mucho pensando que a esa persona Abril le iba a aparecer todas mis conversaciones y toda mi información y mis fotos. Pues le aclaro esa duda. No, no aparece. Incluso cuando le das a WhatsApp, estás desesperada por Abril, te sale cuando no puedes accesar, te sale más información. Y ahí te dice cómo proteger tu cuenta y todo eso. Y que no te preocupes que cuando esa persona, tú abres el teléfono en otro lado, no aparecen los mensajes viejos, ni aparece información, ni fotos viejas. Todo es desde cero. Pero sí puede haber tu contacto, pero no aparece nada. Así que por ese lado me tranquilicé un poco, porque obviamente no sé a qué otras personas pueden estar tratando de engañar. Y ya saben, es horrible esto que está pasando. De verdad me preocupa mucho. Nada, el caso es que pasó eso. Entonces, cuando traté de recuperar la cuenta, decí que esperaba once horas, cuando eso fue ayer, cuando pasa las once horas, esta mañana me llega un mensaje a mi teléfono diciendo, ya puedes tratar de recibir otro código para abrir tu WhatsApp. Y yo, uy, qué bueno, ya resolví el problema. Vengo, pam, entro el código para que me lo envíen. Y adivinen qué. Cuando trato de, entro el código que me llega a mi teléfono, de WhatsApp para abrirlo, pam, resulta que la persona que hackeó mi WhatsApp activó algo que le dicen que es como doble seguridad para WhatsApp, que no solamente necesite esos seis dígitos. Después que te envían esos seis dígitos por mensaje texto y tú lo entras, tienes que entrar otros, otros códigos que te envían a un email que la persona haya puesto. O sea, él activó eso, se llama, eh, se llama seguridad en dos pasos, algo así. Yo sé que, que la persona al entrar a WhatsApp te sale, tú puedes ir arriba en tu WhatsApp y poner, eh, que, que para tú poder entrar a WhatsApp, no solamente necesitas los seis dígitos, sino que también otros dígitos adicionales, un password que el que tú tienes. Y como ese password yo no lo tengo, yo no lo tenía ese modo de, de, de seguridad, ese modo lo creó la persona que estaba dentro de mi WhatsApp, el password lo puso él. Por lo tanto, yo no tenía acceso al password. Y cuando él crea eso, le dicen que entre un email, que tampoco yo lo había entrado. Al poner un email, pone el email que ellos quieran y ahí le llega todo. Y lo que sí, a lo que sí leí en la información de WhatsApp, cuando estoy tratando de reclamar la cuenta, es que dice que cuando tú, al yo entrar al código ese dígito, el primer, que me manda el segundo paso, automáticamente la persona que tiene tu cuenta ya se le cae el WhatsApp. O sea, no lo puedes seguir usando. No puedes seguir usando el WhatsApp, pero yo tengo que esperar siete días para poder recuperar mi cuenta de WhatsApp. Sí, siete días. Y entonces se cae completamente y puedo de nuevo otro código sin número de seguridad y nada de eso. Y pues así es que está funcionando. Sabrá mi desilusión, mi desespero. Ustedes saben que por WhatsApp conoce todo, ya llamadas internacionales, por ahí conoce, comunica, manda videos. Y es un éxito porque es sin costo. Y estar una semanita sin WhatsApp, bueno, vamos a tratar, bueno, no se puede hacer nada, hay que hacerlo. Nada, nada más le quería comunicar eso, le ruego que tengan mucho cuidado, mucho con lo que está pasando, por favor, no vayan a caer, no vayan a caer en todas esas trampas que hay ahora para robarle dinero a las personas y identidad y todo eso, ¿ok? Nada, si tienen alguna pregunta, alguna dudita, déjenmelo aquí en los comentarios, yo se lo contesto con mucho gusto. Cualquier cosita que surja les dejo saber y nada, espero que esta información les haya servido para salvar a muchas personas de caer en el fraude. Así que nada, los quiero mucho, los amo, cuídense mucho, recuerden suscribirse a mi canal, darle like a los videos, darle a la campanita para que YouTube le notifique cuando suba un video, además de que me ayudan a crecer en la plataforma, dejen sus comentarios que también me ayuda. Y nada, los quiero mucho, bye.